Este 1º de diciembre el país vivió un momento especial luego de que se llevará a cabo el cambio de presidente tras seis años de labores por parte de Enrique Peña Nieto hacia su sucesor Andrés Manuel López Obrador, AMLO. La llegada de AMLO a la silla presidencial dejó muchas sensaciones en todos los sectores sociales del país y una muestra de la esperanza por ver a un México mejor la dio el cantante Alejandro Fernández quien aprovechó la oportunidad de mandarle un mensaje al nuevo presidente de México. Inicia la cuarta transformación de la vida pública de México. Empeño mi palabra, no les defraudaré. PIC.twitter.com barra Y4CUEGIR Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, December 1, 2018. De acuerdo con el debate, el portillo dio a conocer su punto de vista sobre Andrés Manuel López Obrador y su entrada al poder por los próximos seis años. Al sexenio entrante, desearle lo mejor al presidente, felicitarlo primero que nada porque acaba de tomar poder y darle el mensaje de que confiamos en el que todos, el pueblo mexicano depositó la confianza en él. Por otro lado, Alejandro Fernández aseguró que tiene muy buenas expectativas de que AMLO asegurando que él puede darle a México el cambio que necesita en muchos sentidos. Esperemos que haga un muy buen papel como presidente, AMLO, y nos deje bien parados y que estemos orgullosos de él. Por otro lado, Publimetro señaló que este lunes, el cantante Tapatío acudió al Hospicio Cabañas, en Guadalajara, para dar detalles sobre una gala benéfica que realizará en el Estadio 3 de marzo, acompañado por el tenor español Plácido Domingo. Las ganancias de dicho concierto serán destinadas a proyectos de la Fundación Real Madrid en algunas áreas de Latinoamérica. Los artistas que participen en este concierto no van a cobrar ni ganar nada, todo lo que hacemos es para apoyar a los más vulnerables. Alejandro Fernández cerrará su gira de conciertos este año el próximo viernes con una presentación en el Palenque de Querétaro. Con información de El Debate, Publimetro y TV Notas Fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.